¿Dónde está la competencia? No veo a nadie Como gallo de pelea Por batalearle Yo no miro la competencia No hay que me tire Si van a tirarme ¿Loco de qué calibre? Más el que me tire No sale vivo Si me tiran Todo modo yo las esquivo Sin chaleco de antibalas No tienen nada Si peleas tiro en la cara No existe nadie que me iguale Wachime estilo Todo contra ustedes Y ustedes contra lo mío Nomás me ven llegar Y sal por otra Si salen del camino Se les pega en la boca No hay nadie que me pare No hay quien me iguale No hay quien me llegue a los talones Para empezarle Yo no los tomo en serio Los con la neta ¿Cómo quieren que los trates Y no respetan? A mí no me para nadie En mí no hay nadie que me pare Es que todavía no existe nadie No hay quien me pare No hay quien me pare No hay quien me iguale A mí no me para nadie En mí no hay nadie que me pare Es que todavía no existe nadie No hay quien me pare No hay quien me iguale Traen pistolas sin la pala Solo amenazan Quisiera estar a mi nivel Lo que le pasa Si quieres celeste Que le cueste La neta yo no quiero La fama Quiero billete ¿De qué le sirve Que me tiren? Si no hacen nada A mí mismo lo espero A que me tiren la pala Me asustan La neta no me asustan Lo que le tiro Se los tragan Como lo hacen las putas Siempre he sido derecho Loco ¿Para qué te miento? Si me respetas Yo también te respeto Siempre he sido capaz Con los que son capales Si me tiras Loco No más no falles Tienes la pistola Pero le falta el gato Le faltan balas Y le faltan los de abajo No hay quien me pare Pero puedes calarle Véngase con todo Véngase con nadie A mí no me para nadie A mí no hay nadie Que me pare Es que todavía no existe nadie No hay quien me pare No hay quien me iguale A mí no me para nadie A mí no hay nadie Que me pare Es que todavía no existe nadie No hay quien me pare No hay quien me iguale A mí no me para nadie, a mí no hay nadie que me pare, es que todavía no existe nadie, no hay que me pare, no hay que me iguale. A mí no me para nadie A mí no hay nadie que me pare Es que todavía no existe nadie No hay que me pare No hay que me iguale A mí no me para nadie A mí no hay nadie que me pare Es que todavía no existe nadie No hay que me pare No hay que me iguale A mí no me para nadie A mí no hay nadie que me pare Es que todavía no existe nadie No hay que me pare La que me iguale